Y que tiene que ver con el avance de la línea 7, recordemos que la construcción de esta, la nueva línea del metro, va a unir con unas como Renca, con Vitacura, disminuye por cierto el tiempo de recorrido, María Paz Ortiz tiene novedades y nos va a contar respecto a esto. ¿Cómo estás Cota? Buenos días. Hola Frecia, muy buenos días. Hablabas del movimiento que se veía a través de las cámaras y nosotros también tenemos aquí vista de todo lo que sucede a esta hora en el metro de Santiago. Estoy con Felipe Bravo, el gerente general de Metro para hablar de, claro, los avances de la línea 7. Ayer estuvimos de hecho en este, en las obras, en este pique, bien profundo la línea 7 y claro, va a beneficiar a muchas personas. Partamos por ahí, ¿cuántas personas van a beneficiarse con esta disminución de sus recorridos desde Renca hasta Vitacura? Bueno, muy buenos días. La verdad es que la línea 7 es una línea de 26 kilómetros de longitud, son 19 estaciones y vamos a ver, pasamos por 7 comunes. Partiendo de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Providencia, después seguimos con Vitacura y terminamos en Las Condas y en el cruce, ¿cierto? Con Estoril. Son aproximadamente un millón y medio de personas las que viven en el entorno de estas nuevas estaciones y, por lo tanto, es muchísima la cantidad de personas que hoy día, a partir de que tengamos la línea 7, van a verse beneficiadas por esta línea, que tiene dos beneficios fundamentales. El primero es que reduce mucho el tiempo de viaje para las personas que viven en el entorno o que trabajan en el entorno de esas comunas, es aproximadamente un 65% de reducción de tiempo de viaje, por lo tanto, por ejemplo, las personas que viajan desde la estación que estamos ayer, ¿cierto? En el parque ahí araucano, hasta Baquedano, les va a tomar 10 minutos llegar hasta, por ejemplo, hasta Baquedano, o un viaje de terminal a terminal, desde Estoril hasta la estación en Renca, va a tomar 37 minutos. Es decir, hay un ahorro muy, muy grande de tiempo de viaje, pero también, un segundo beneficio que tiene, es que es una línea que, en buena parte de su trazado, recorre paralela a la línea 1. Y, por lo tanto, también nos va a permitir descongestionar la línea 1. Y, por lo tanto, lo que esperamos es que, una vez que esté funcionando la línea 7, ya tengamos, ¿cierto?, la posibilidad de disminuir casi en un 20% la demanda de la línea 1, y con eso dar un mucho mejor servicio para todos los pasajeros de la red. Bueno, es importantísimo. De hecho, ayer hacía el cálculo, el ministro de Transporte también, decía que el viaje en bus, en transporte público, pero en bus, podría, desde Renca, Vitacura, son 75 minutos. En el mejor de los casos, porque si hay tacos, si hay una congestión, es peor aún. Y, claro, pasar a 37 minutos es también una mejora, por supuesto, incluso en la calidad de vida. La gente va a poder llegar antes a su casa, poder compartir también en familia, que sin duda es muy, muy importante. Respecto de los plazos de 2028, suena lejano, pero va a ser también una gran mejora. Y nos decían, además, que hay proyectos paralelos, que van a ir también mejorando, y van a ir extendiendo el metro en el corto plazo. Hasta hay proyectos que se deberían estar entregando listos a fines de este año. Sí, así es. Bueno, efectivamente, la línea 7, hoy día estamos proyectando que va a estar su puesta en servicio hacia principios del año 2028. Eso va a depender, obviamente, de algunos ajustes finos en los avances. Se ve lejos, pero ya estamos bastante cerca. Es un proyecto que ya lleva dos o tres años de ejecución, parados de donde estamos hoy día, y haya un buen camino recorrido. Y, por lo tanto, ya estamos entrando en la fase de construcción, que ya es la etapa donde vamos mucho más rápido avanzando. Así es que, a principios del 2028, vamos a estar inaugurando la línea 7, pero este año, tenemos muy buenas noticias, el segundo semestre de este año, vamos a inaugurar la extensión de la línea 2, desde la cisterna hasta la estación que tenemos ahí al lado del hospital El Pino. Son cuatro estaciones nuevas, 5,2 kilómetros adicionales, que se agregan a la línea 2, y que van a estar disponibles el segundo semestre de este año, beneficiando a más de 600.000 personas que viven en esa zona. Y, además, también el segundo semestre de este año, esperamos inaugurar la extensión de la línea 3, desde Los Libertadores hasta la plaza de Quilicura. Por lo tanto, hay también casi 300.000 personas que viven en la comuna de Quilicura, que diría que están muy aprisionadas ahí por las autopistas, van a tener la posibilidad de usar el metro y reducir fuertemente sus tiempos de viaje. Tenemos casi un millón de personas, entonces, también que van a mejorar en sus viajes, ¿no? La calidad también del servicio, la idea también. Siempre lo decía también el ministro de Transporte, que el transporte público sea siempre la mejor opción para también descongestionar la ciudad, que la gente deje de preferir también su vehículo, y para eso es necesario, entonces, también mejorar los tiempos de viaje, mejorar que a lo mejor la gente viaje más cómoda. Para eso también la línea 7 es muy relevante, porque va a descomprimir la línea 1, que además hay que pensar en la gente que viene de San Bernardo, la gente que viene desde fuera de, a lo mejor, el Santiago más ciudad, sino que los sectores más rurales, que tienen que pasar también por Estación Central. Ahora también van a poder evitar, si es que quieren llegar hasta el sector oriente, van a poder evitar ese traspaso ahí, que también es un punto que se congestiona bastante. Así es, la red de transporte público va creciendo de manera integrada y coordinada. Nosotros hoy día estamos extendiendo o anunciando o conversando acerca de la línea 7, con su 9,5% de avance que llega hasta hoy día, que nos permite también descongestionar la línea 1, y eso genera más capacidad para que a futuro puedan llegar los pasajeros a la línea 8, a la línea 9. Estamos también en etapa de ejecución de un proyecto que vamos a inaugurar el año 2027, y que es la extensión de la línea 6 desde Cerrillo hasta Loa Aguirre, hacia el lado poniente, y eso es para construir un nuevo punto de conexión con el tren que está construyendo a su vez F hacia Melipilla. Por lo tanto, el suburbano Santiago-Melipilla va a tener un punto de combinación con la línea 6 en la estación Loa Errazuri. Después tenemos el tren que viene desde el sur, desde Arrancabo a San Bernardo, que también tiene un punto de combinación de la línea 6 en Loa Valledor. Y el tren Santiago-Batuco tiene un punto de combinación en la estación Ferrocarriles, que vamos a inaugurar el segundo semestre con la extensión de la línea 3. Es decir, vamos generando una red, una malla, que permite mejorar las condiciones para el transporte público de todas las personas. El transporte público es muy importante, lo que le da sostenibilidad a la ciudad, lo que le mejora la calidad de vida no solo a las personas que usan el transporte público, sino que a todos. La línea 7, la reducción de emisiones de CO2 al ambiente, una vez que la inauguremos, es equivalente a la plantación de 55.000 árboles en Santiago. Ese es el nivel de mejora ambiental que genera. Por lo tanto, no es solo una reducción de tiempo de viaje para las personas, sino que también es una mejora general de las condiciones ambientales de la ciudad. Es una tremenda noticia, precisamente desde el punto de vista ambiental, y además lo que mencionabas, de los buses, también las personas que viven fuera, en la parte más rural, porque sabemos que genera también preocupación. Hemos visto también los problemas con velocidad, la poca fiscalización, mala calidad también de los buses interurbanos, y ahora que puedan conectar a través del metro y también de los trenes, va a ser también, desde el punto de vista de la seguridad, una muy buena noticia. Así que, hay más avances, ¿qué queda para la línea 7? Vimos ayer que ya hay un pique con un avance importante. ¿Qué va quedando en este mapa de fechas, me imagino también? Bueno, respecto a la línea 7, hoy día, la línea 7 va a significar que vamos a estar trabajando en 41 puntos distintos de la ciudad, de manera simultánea. Hoy día ya tenemos los trabajos iniciados en 12 de esos 41 puntos, y de aquí a finales de año, ya vamos a tener obras de construcción, de excavación, de túneles directamente, en cada uno de esos 41 puntos. Ese es lo inmediato, lo que estamos haciendo. Hacia adelante, el 2027, la extensión de la línea 6, este año, las dos extensiones, línea 3, línea 2, el segundo semestre de este año, y también estamos trabajando en la fase que viene un poquito antes, ¿cierto?, que es de las ingenierías básicas y de todos los estudios para presentar el estudio de impacto ambiental de las líneas 8 y 9. Eso es 41 piques. Ayer te daban las cifras, no la recuerdo bien. ¿Cuántos puestos de trabajo generaban? Porque eso también era relevante. Es muy importante. La línea 7 implica 2.500, un poquito más de 2.500 millones de inversión, y además 25.000 puestos de trabajo para las personas. Así es que también es un motor de desarrollo y de actividad económica. Muchas gracias. Está Felipe Bravo entonces con nosotros, gerente general de Metro, FESI, que es importantísimo. Hay empleos que se están generando y una extensión entonces también, y a tener un transporte público también más limpio, lo decía, hay un impacto ambiental, se reduce también el CO2, la gente va a poder llegar antes a su casa, así que se ve lejano el 2028, pero va a llegar entonces, en algún momento, sabemos que el tiempo avanza cada vez más rápido también, pero van a tener entonces también esta mejora de calidad de vida, y también las personas que usan el resto de las líneas de Metro, que vemos también aquí a mi espalda, van a poder también tener un mejor servicio, porque va a haber también más posibilidades de conexión, de moverse a través de la ciudad, y llegar también entonces, en menor tiempo, una reducción casi de, más de la mitad inmediata entonces, de tiempo de viaje. Sí, el tiempo pasa volando además, y ya es un avance tener esta cercanía entre varias comunas de la región metropolitana. Gracias, Cota, nos vemos. Nos vemos, que estén muy bien.